Y gracias, una vez más, por dedicarnos unos minutos en Los Intocables, en Distrito Televisión. Miguel Durán, candidato al decanato del Colegio de Abogados de Madrid. ¿Cómo estás, Miguel? Pues muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo te veo en plena forma, te oigo, mejor dicho, te oigo en plena forma. Y las gracias las tengo que dar yo por abrirme la puerta de vuestro medio de comunicación para poder acceder a vuestra audiencia, a los que os ven y os oyen, porque nosotros tenemos mucho, mucho que comunicar. Estoy ya en plena campaña y, bueno, ahí andamos queriendo conquistar el voto a través de su confianza, de todos los electores, que son casi 78.000 miembros del Colegio de la Abogacía de Madrid. Oye, simplemente, te arrimo el toro al caballo, Miguel, y tú lo cuentas. Miguel Durán manda, estoy leyendo nuestro diario, Distrito, manda un primer torpedo a Ospina, Ribón y Ochoa. El ICAM, el ilustro Colegio de Abogados de Madrid, tiene que evitar que el voto por correo proceda de los domicilios de las candidaturas. Bueno, pues, ¿para qué voy a seguir? Explícamelo tú, porque me parece un asunto, me lo estaban explicando hace unas horas, y me parece un asunto absolutamente sustancial. Bueno, pues vamos a ver si, ya que me has arrimado el toro bien al caballo, a ver si yo clavo justamente lo alto del lomo y como hacen los buenos picadores. Seguro que sí. Vamos a ver, y además yo es que, a pesar de que no veo el colorido y la estética y la plástica de la fiesta nacional, soy enormemente partidario de ella. Realmente, el problema, yo lanzo el torpedo a la línea de flotación de quienes quieran subvertir la esencia del voto. Se llamen como se llamen. Desde luego, si luego se demuestra que ninguno de ellos ha hecho ninguna manipulación en ese sentido, pues, santo y bueno, me podrán decir que he tenido excesiva sospecha. Pero lo que a mí me alarma es que haya habido gente que tenga tanto interés en que los que piden la acreditación, su certificado de estar de alta en el colegio como votantes, también dispongan de la posibilidad de designar un domicilio distinto al suyo, a su domicilio profesional para recibir esa certificación. Bueno, ¿por qué me escama esto? Pues porque, hombre, normalmente, si tiene pelo, cuatro patas y ladra, es perro. Normalmente suele ser así, vamos, que yo sepa. Hombre, también me pueden decir que es lobo, pero al final pertenece a la familia de los cánidos. Entonces, yo lo que no quiero encontrarme, y juro por mi candidatura y por mis candidatos que lo perseguiré, lo perseguiré hasta el catre, no quiero encontrarme con que después vengan muchas cartas que señalan un mismo domicilio, porque si eso se produce, eso es una manipulación del voto por correo. Y lo que yo le estoy diciendo a la Junta Electoral es que no nos chupamos el dedo, salvo cuando después de haber comido un buen pastel nos queda algún residuo y tenemos confianza con la gente con la que comemos para chuparnos el dedo. Pero en otras materias o en otras circunstancias de la vida no nos chupamos el dedo. ¿Y eso cómo se puede controlar, Miguel? Es muy fácil, es muy sencillo. La Comisión Electoral tiene capacidad, si quiere, de verificar los domicilios que han señalado los solicitantes del voto por correo, entre otras cosas, porque a esos domicilios es a donde hay que enviar las acreditaciones. Quiero decir, la certificación. Pues, hombre, si un domicilio se repite mucho, es evidente que no tiene capacidad para albergar a tantos profesionales en su seno. Es que es la prueba del 9. Yo lo que le estoy diciendo a la Junta es, usted debería comunicar a todos los candidatos que si hacen ese cambalache, el voto que se emita por parte de quien haya solicitado que se le comunique la certificación a ese domicilio será anulado. Eso es lo que yo sostengo. ¿Y por qué lo sostengo? Pues porque la naturaleza del voto, y creo haber oído antes la intervención que se estaba produciendo en el sentido mismo que yo indico, la naturaleza del voto es personalísima. El voto es indelegable en este caso. Quiero decir, hay otras vertientes de la vida en una comunidad de propietarios. Si yo quiero delegar al presidente o en quien quiera, puedo hacerlo. Pero, en una elección como esta, el voto es indelegable, personalísimo. Y si se ejerce el derecho a hacerlo por correo, tiene que mantener la misma naturaleza jurídica. Si no, es una perversión y es un fraude de ley. Es todo un fraude de ley. Y vosotros lo que no queréis es que os den gatito por liebre, lógicamente. Que, insisto, para que quede muy claro, tú lo decías perfectamente con meridiana claridad al inicio de tu intervención, no estáis presuponiendo nada. Pero, como dice el cómico, pero ¿y si sí? Y si sí sería emperatriz. Yo no estoy dispuesto a tolerar eso. Y le digo a la Comisión Electoral que también tiene una función preventiva de advertencia. Y, es más, yo le propongo a la Comisión Electoral no que esa persona se quede sin derecho a voto, sino que se le diga, mire, su voto lo anulamos por esta presunción, que es una presunción muy, muy, muy lógica, de que a usted le están manipulando el voto y usted se deja manipular. Pues no, mire usted, su voto se anula, su voto por correo se anula, y venga usted, si quiere, a votar presencialmente. Es que, don Miguel, y con esto ya la despido, que sé que tiene usted prisa, los periodistas, no sé si más por vagos o por simplones, solemos tender a etiquetar, de ahí nuestra fama a veces de buscar titulares muy cortos, muy impactantes, pero creo que, en este caso, el que le voy a dar refleja la realidad. Aquí nadie presupone, ni muchísimo menos presuponemos, porque sería hacer un juicio de valor, o un juicio de intenciones, que vaya a haber un pucherazo, pero Miguel Durán Campos no quiere que exista, ni en la más mínima sombra de sospecha, y mucho menos la posibilidad remota o no remota a un medio pensionista, de que alguien tenga la tentación de dar un pucherazo. Claro, porque usted fíjese, mil tíos votando a lo mejor desde el mismo despacho. Claro, eso es lo que, y además la Comisión Electoral lo tiene muy fácil. En las elecciones anteriores hubo un determinado índice de votación por correo. Yo lo conozco, yo sé cuál fue ese índice. Si la Comisión Electoral, a día de hoy, cuando aún quedan cuatro días de plazo para poder pedir la certificación para votar por correo, viera que ese número ha aumentado considerablemente y está por encima del de las elecciones anteriores, hombre, normalmente yo cuando veo, bueno, cuando huelo humo, sé que algún fuego hay, algún sitio se está quemando. Así que más vale prevenir que curar, como se suele decir, en todos los órdenes de la vida, pero especialmente en aquellos que requieren de una pureza y de una transparencia indiscutibles. Miguel, que sé que te gusta el fútbol también, que te vas a comer la hierba, ríete tú, no de Julio Alberto, que era un lateral izquierdo, o de Paco Gento, yo no tengo edad y tú tampoco, y yo no recuerdo a Paco Gento, pero corría en la banda a una velocidad endieblada. ¿Te vas a comer la hierba con la cola? Sí, yo sí tengo edad, vamos. Yo recuerdo a Paco Gento en las disputas con Benítez, el defensa derecho del Barça, aquellos duelos eran impresionantes, eran dos titanes, el uno defendiendo y el otro atacando, y Paco Gento tenía una velocidad increíble. Y endieblada, y además correr a toda velocidad y con el balón en los pies, es que la gente no sabe lo difícil que es, pero tú tienes mejor equipo contigo todavía que el Madrid de aquella época, fíjate, Jesús Ángel Rojo, tienes a nuestro amigo Gordi, a Gordillo, tienes a Milán del Bosco, pero si tienes el mejor equipo, hombre, si vamos... Tengo un gran equipo y tengo seis mujeres, la única poligamia consentida es la electoral, en este caso estoy encantado con ellas. Son mujeres que están peleando, están aportando ideas y que van a tener unos cometidos importantísimos si efectivamente el electorado nos premia con su confianza. Miguel Durán Campos, que es un placer como siempre, porque además es que escucharte, a ti hay que escucharte con papel y boli, tomar nota, tomar apuntes y luego aprenderte de memoria. Y además lo cuentas con gracia, comunicas, pues en fin, que ya les gustaría a muchos de los que nos dedicamos a esto. Cuídate mucho, Miguel, y un abrazo. Nos vemos y nos hablamos en los próximos días. Un abrazo. Nos vemos siempre a vuestra disposición. Un abrazo grande. Gracias, Miguel.